Hola amigos bienvenidos a un nuevo video de mi canal Antes de comenzar con el video vamos con los saludos Un saludo a Zuka, a Lucy, a Brailin, a Abby Y el saludo de Instagram va para Magu Recuerden que si ustedes quieren ser saludados tienen que estar atentos en todas mis redes sociales comentando y likeando Además de estar super atentos aquí en Youtube para cuando yo suba videos sean los primeros en comentar Ahora sí, vamos con el video Kimberly Loaiza es una joven Youtuber de 20 años que ha logrado un crecimiento exponencial en redes sociales Lo que le ha costado años a muchos Youtubers, ella lo ha logrado en meses Si retrocedemos un poco y nos vamos a ver su primer video Podemos ver que ella nos cuenta un poco de que va a ser su canal y podemos conocer un poco de también quien es ella Y a partir de hoy quiero dedicarme a hacer videos y espero contar con el apoyo de muchas personas que de corazón lo quieran hacer Y estar haciendo tutoriales, vlogs, tags, retos Este video fue subido hace más de un año y estoy seguro que ella no se imaginaba todas las cosas que ella iba a lograr Hoy su video más popular con más de 27 millones Sí, 27 millones es su roast yourself Ya vienes a criticarme 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 Para enfadarme De hecho ningún video de su canal tiene menos de un millón de vistas La guapura mayor por día aumenta a 40 mil, 50 mil Y en su mejor momento hasta 80 mil suscriptores por día Su carisma y esencia han sido dos de los principales ingredientes para estar en el punto en el que ella se encuentra Si Kim sigue creciendo a este ritmo en tan solo un año va a alcanzar y sobrepasar a Luisito Comunica con más de 21 millón de suscriptores Y en menos de un año y seis meses logrará sobrepasar a la youtuber más grande de YouTube México Nada más y nada menos que Yuya Para este entonces Kimberly Loaiza tendrá la cifra de más de 28 millones de suscriptores De esta manera Kimberly pasará a ser la youtuber número uno de YouTube México Y en algunos meses de YouTube Latinoamérica ¿No les parece impresionante? A mi Kim me parece una chica super buena onda y con un carisma super divertido Déjenme saber en los comentarios que opinan ustedes de Kim y que opinan de su gran crecimiento También díganme si les gustaría que haga un video de Juan de Dios Pantoja y su rápido crecimiento Porque sí, va creciendo demasiado rápido Y ni que decirle al canal de ellos dos juntos, Jukilo, que también va volando Hasta aquí este video, espero que les haya gustado mucho No olviden suscribirse a mi canal, activar la campana y seguirme en todas, todas mis redes sociales Estén atentos porque pronto se viene otro video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!